En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre de aproximadamente 60 años de edad sufrió un grave accidente en la vía ni mediaciones a fertilizantes colombianos. El hecho se registró cuando al parecer perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba colisionando contra el separador vial. La víctima de este hecho fue identificada como Abelardo Villamizar, quien tras ser trasladado por organismo de socorro hacia un centro asistencial de la ciudad, perdió la vida tras la gravedad de sus heridas. Este hecho lamentable se registró en horas de la noche de este domingo 5 de junio.